Hay un hombre en Guatemala que se ha convertido en una auténtica celebridad después de subir a las redes un video suyo haciendo lo que más le gusta, bailar. Sus imágenes dieron la vuelta al mundo y se hicieron virales, cambiando el rumbo de la vida de quien antes de esta fama repentina era un laborioso zapatero. Jenny Corado estuvo con él y nos cuenta su historia. Se llama Fabio Vázquez, pero todos lo conocen como el lobo. Su pasión es bailar, lo que ha combinado en toda una vida trabajando en la confección de zapatos. Bailando conoció a su esposa María Magalí, con quien procreó a Jennifer, su primera hija, quien murió en julio pasado por complicaciones renales. Entonces al perderla, pues la verdad me quedó un gran vacío. Yo sé que eso nunca lo voy a llenar. En medio de la tristeza y muy cerca de la depresión, el lobo Vázquez aceptó una invitación para grabar un video suyo bailando para subirlo a una página de concurso llamado COVID Dancer y lo ganó. El lobo Vázquez desató una auténtica fiebre. Su video llegó a países tan lejanos como la China. Su figura se volvió un ícono en las redes y algunos jóvenes hasta se tatuaron su imagen en el cuerpo. Bueno, si ellos lo toman como buen ejemplo, está bien. El lobo Vázquez es requerido por empresas y clubes deportivos que utilizan su imagen para diferentes promociones, con lo que suple sus necesidades, ya que ha dejado por ahora el trabajo de la zapatería. Sin embargo, tiene bien puestos los pies sobre la tierra. De repente se acaba el lobo Vázquez o la imagen, ya no vas a andar por ahí, pero siempre lo voy a estar. Ya cuando pase esto siempre, trabajar toda la semana y cada ocho días ir a bailar. El lobo Vázquez se convirtió en toda una celebridad en las redes sociales. Y aunque eso lo llena de satisfacción, asegura que su amor por el baile está por encima de todo. Este es mi reporte desde Guatemala. Felicidad, vuelvo contigo.